Con la metralladora Podría ayudar mucho a cualquiera de los equipos ¿Por qué está Mario Hart? No sé, pero el equipo con estallidad también, ¿no? Porque solo hay tres combatientes en el equipo verde Más adelante también vamos a hablar de lo que pasó el día ayer con la China Que creo que al final se les escapó de las manos, creo que... Y alguien tiene que pedir disculpas, ¿ah? En todo caso de solucionarlo, ¿por qué no es bonito quedarse así con esa mala sensación? Con ese mal sabor de boca Sí, la verdad que ayer no estuvo bien El término de la broma no estuvo bueno, no estuvo bueno Pero bueno, competencia y alguna sorpresita que otra el día de hoy Buenas Buenas tardes Faltan mucha gente El equipo verde solamente hemos Alejandra Begoria, el señor Pantera Cegarra Y a la Beba Dreifuss Ahora por el lado del equipo rojo Están medianamente completos Falta Cristian Domínguez Tampoco vino ayer Tampoco vino el día de ayer Bueno, todo entendido que Mario Hart y Vida están terminando de grabar una... Algo que va a ser para... Tiene una grabación, ellos me acaban de informar de eso, ¿no? Para el combate, no sé, más adelante nos vamos a enterar de muchas cosas No, es un corte Y venimos con más Porque el combate es bacán Qué bonito, ya lo venís